Te quiero así, venció a ser sospechado, porque creo en tu palabra, porque yo siento que ahora te necesito, porque no te darás las ganas. Te quiero así, venció a ser sospechado, porque creo en tu palabra, porque no te darás las ganas, porque no te darás las ganas. Te quiero así, venció a ser sospechado, porque no te darás las ganas.